¿Qué es la feria y fiestas 2019 de Ciudad Real se han desarrollado con total normalidad, sin incidencias graves? Que se han dado gracias a la participación de todos los servicios implicados en las concejalías y también gracias a la participación vecinal y visitantes han tenido a bien venir a nuestra ciudad. Procede destacar las novedades introducidas en esta feria, como han sido esos nuevos espacios de Bermud Mañanero en distintos lugares de la ciudad que han congregado a miles de personas en estos nueve días y que seguiremos potenciando porque es la línea de trabajo a seguir desde el Ayuntamiento y desde esta concejalía. Fueron unas horas que nos han hecho pensar en la posibilidad de ampliar esos horarios porque no solo han sido buenos y hace inclusiva nuestra feria, sino que han sido buenos para todos los demás asistentes y usuarios de la feria y así nos lo avalan los datos que desde los feriantes hasta esos vecinos que nos han trasladado su empatía con esta nueva actividad. De cara al año que viene el tema del botellón es algo en lo que vamos a trabajar todos los servicios pues se minimice todo el riesgo y el consumo de menores de alcohol en la vía pública y eso conllevará a tomar las medidas oportunas y a trabajar muy mucho tanto con jóvenes como con todos los servicios implicados. ¡Gracias!